La masa europea de las capitales suramericanas, Buenos Aires, acoge con singular éxito y colorido la nueva edición del Maratón de la Pizza, un ritual que inició con fervor en 2012. En el ya tradicional maratón solo participan las pizzerías ubicadas en Avenida Corrientes, la que nunca duerme. En el concurso denominado Musa 5K, en alusión a la Musa, la tradicional pizza de muzarella, misma que se debe servir al corte. Tratamos de elegir cuál es la mejor muzarella al corte de Avenida Corrientes, esta es la quinta edición, y cada año le ponemos un poco más de pila al tema organizativo. Este año son 600 y pico de personas que participan, así que me imagino va a estar bueno. Estamos a punto de largarla. El recorrido comienza en el barrio de La Chacarita y continúa hasta el microcentro con paradas en los locales El Imperio de la Pizza, Santa María, Imperio, Pin Pum, La Continental, La Americana, Banchero, La Génova y Las Cuartetas. Mucha muzarella, aceite, sí, tiene que chorrear o si no, no es pizza porteña. Luego de más de 4.000 porciones consumidas, el gran ganador resultó ser el Imperio de la Pizza, del barrio de La Chacarita, que también ganó la categoría de Mejor Pizza para Comer de Pie y el segmento de Mejor Pizzería para Ir con Amigos. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.